En el caso de Sonora son 2.400 millones de pesos. Es un proyecto que se prevé que comience a operar a partir de 2018 y lo que se busca es el arrendamiento o es prácticamente la contratación para el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, este llamado C5 que presentó la gobernadora Poblovich. La empresa ya había operado anteriormente en Sonora. Es una empresa que ya es conocida de alguna manera o que debería ser conocida en Sonora. Y eso también voy hacia otro punto porque Sogritec ya había sido proveedora del gobierno de Sonora. El gran esfuerzo de Sonora proviene justamente de la aplicación de la evaluación que ustedes hacen. Es una evaluación nacional que viene y aplica el INE y aplica la SEP. En Sonora se está haciendo un esfuerzo importante por utilizar esos resultados para generar estrategias específicas y atender a aquellas escuelas, aquellos alumnos que tienen una mayor necesidad de apoyo. Incluso encontramos que ustedes, a partir de 2015, focalizaron las escuelas, digamos, con el mayor porcentaje justamente de alumnos en estos niveles uno de desempeño, que quiere decir que realmente tienen un rezago muy importante en las habilidades con las que deberían estar regresando de sexto de primaria, de tercero de secundaria y de tercero de preparatoria. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sostiene que este estado de salud que tiene Marco Antonio pues es resultado de algo que le debe haber pasado durante la desaparición porque no tenía antecedentes de algún problema psicológico, psiquiátrico, ni de haber presentado algún episodio como el que está atravesando en este país. Hemos definido que queremos apoyar a la persona que nos parezca que tiene mejores atributos para gobernar este país y definimos criterios, definimos seis criterios para no irnos ni por la simpatía, ni por la afinidad ideológica, tampoco irnos porque sea el más conocido, el que tiene más trayectoria política, que eso está demostrado que no ha resultado en nuestro país. Han pasado los años y nunca se acreditó que Andrés Manuel fuera un peligro para México. Bueno, Antier, el mismo Germán Martínez, el presidente nacional del PAN también, lo reconoce y mucha gente, bueno, pues es que lo justo es eso, lo sensato, lo prudente, lo razonable, ese reconocer que una persona no es como se había dicho que era, que el que inició esta animadversión contra Andrés Manuel fue Vicente Fox, que lo quería desaforar y meter a la cárcel, el que resultó ser un peligro para México fue Felipe Cadrón, nos puso en la amenaza de la violencia, de la muerte, del secuestro, nos llevó a una guerra absurda contra el crimen ofensado. Había que enfrentarlos, pero no de esta manera. No estoy con Andrés Manuel, no estoy pensando en ir con él, lo que estamos es valorándolos a todos. Es que el PAN efectivamente se está desdibujando un par de años para acá, desde que Anaya, pues Anaya se agandalla, literalmente al partido, todos sus recursos, y bueno, todo en aras de construir esta candidatura obsesiva. Anaya, que sin experiencia alguna en gobierno federal, lo único que ha sido en su vida, unos cuantos meses, subsecretario de Turismo, y para la de contar. Y con eso, cree que le va a alcanzar para gobernar un país tan complejo, tan vasto, importante, una de las 15 principales economías del mundo como México, francamente es un despropósito. Pero con tal de lograr su objetivo, lo que ha venido haciendo es una política de exclusión. A la primera que echó literalmente a la calle, por no darle certeza de la forma de competir internamente democrática, fue a Margarita Zavala, la mejor posicionada en las encuestas. Estando yo en el PAN, con puertas cerradas con una política de exclusión extermina, como la que tiene el joven dictador Anaya, pues me encuentro del otro lado a un compañero de gabinete, los seis años del gobierno de Calderón, estuvimos juntos, Mili y yo, lo conozco perfectamente bien. Veo cómo toma decisiones, veo cómo es conciliador, veo cómo se puede poner de acuerdo con los que piensan distinto, llegar a acuerdos, cómo entran los temas con rigor técnico, pero con sensibilidad política a la vez. Es un ciudadano extraordinario, un gran padre de familia, y ha ocupado cinco secretarias de Estado, en gobiernos del PAN y del PRI, y nunca ha habido un señalamiento, ni siquiera una insinuación, de posibles sacos de corrupción. O sea, es un lujo, de verdad, ¿qué más queremos? Y con esa absoluta convicción, porque sé que es lo que más le conviene a México, no solamente voy a votar por mí, sino que estoy trabajando todos los días, todos los días en su campaña, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucha convicción, porque sí quiero que a México le vaya bien, y no podemos echarnos un salto al vacío a ver qué se le ocurre al otro sobrador o al otro que ni siquiera experiencia tiene para gobernar.